...con los pobres de este pan, y el Señor tu fortuna bendecirá. Mira a tu hermano que no tiene que comer, no ves que él también tiene hambre, tiene sed. Por eso hermanos, hay que compartir, lo que nos ha dado, nos puede quitar. Y por eso hermanos, hay que prepararnos, para la venida del divino Padre, que Jesús vendrá. ...y Jesús vendrá. Yo soy indio, que he nacido en la selva. Yo voy dando flora y panas, soy guardián de las fronteras. Yo soy indio, soy guerrero por herencia. Por mis padres, mis abuelos, ellos tomaban la ayahuasca. Yo soy indio, que madrugo en la selva. Yo soy indio, que he nacido en la selva, en medio de ríos y montañas. Yo soy indio, soy un indio originario, que he nacido en la selva. Soy guardián, soy guardián, soy guardián de las fronteras, que yo cuido flora y pauna. Tantos años en la selva. Yo soy indio, que he nacido en la selva. Yo soy indio, que he nacido en la selva. Yo soy indio, que he nacido en la selva, que he nacido en la selva. Yo soy indio, que he nacido en la selva. Yo soy indio, soy el hijo de la selva. ¡Excelente!